Intenta retomar la sensación que tuviste Durante el sismo del 19 de septiembre ¿Qué recuerdas? ¿Qué emociones te genera? ¿Recuerdas algunas personas? ¿Algunas noticias? ¿Qué estábamos haciendo todos como mexicanos? ¿Qué emoción te genera? Imaginarte a una multitud entera Respetando absolutamente todas las instrucciones En medio de edificios derrumbados Calles colapsadas Polvo Y muchas ambulancias En absoluto silencio Y con la firme convicción De encontrar A tan siquiera una sola persona con vida Fuerte, ¿no? Ahora imagínate ¿Cómo hubiera sido esa crisis? Si lo hubiéramos vivido con el odio La apatía El hartazgo Y la división con la que vivimos hoy en día Yo soy Andrés Soy fiel creyente De que el ánimo colectivo Es lo que marca la ruta Como sociedad Que no podemos esperar cambios Si estamos hablando de odio Que no podemos esperar un mejor país Si estamos hablando de que el de al lado de mí Es una persona diferente Que no podemos ser un país mejor Si empezamos a catalogar a los ciudadanos Como ciudadanos de primera clase De segunda, de tercera, de cuarta O cualquier apodo que ustedes le quieran poner Sinceramente Creo que es muy injusta La manera de la que hablamos de México Imagínate que como hablamos de México Habláramos de un amigo O de nosotros mismos La verdad es que creo que no me aporta nada No tiene caso que lo acompañe Porque ya sé que no va a servir de nada Es muy violento No me la paso bien con él No tiene nada bueno Que ofrecer Es injusto, ¿no? Y creo que es lo que estamos logrando Al hacer este país tan dividido Y creo que cuando estamos tan divididos Nos olvidamos de la magia Que podemos lograr como mexicanos Cuando nos unimos Que si todos nos enfermáramos Estoy seguro de que inventaríamos Una cura que venga del agave O del maíz Y que seguramente tendría picante Si todos estuviéramos deprimidos Estoy seguro de que inventaríamos Un día de azueto Y haríamos una celebración Que llegue absolutamente Todos los rincones Si nos quitan la diversión Estoy seguro que inventaríamos Un juego con pencas de nopal Y que haríamos un himno Que a todos nos mantenga unidos Y es que hablar de México Me genera muchas sensaciones Vivir en México Te puede generar muchas sensaciones Un día te vas a dormir Enojadísimo Porque te acaban de cristalear el coche Pero tal vez al día siguiente Amaneces bien contento Porque acabas de ver un meme Que le hicieron a Pedrito Sola hablando de la mayonesa Hablando de las emociones Un día estaba haciendo ejercicio En la naturaleza En medio de la montaña Y la verdad es que me sentía Bien agradecido Porque sabía que un paisaje Como ese no lo iba a poder encontrar En ningún otro lado Que no sea México De verdad me sentía bendecido Creía que estaba En el mejor lugar del mundo Y no conozco todo el mundo Minutos después Me llamó la atención El sonido de motosierras Seguramente tala ilegal Llevándose muchísimos de los árboles No me pudo generar otra cosa Que no fuera enojo Frustración Muchísimo enojo En fin Regresé a mi casa Estaba en mi casa Y a los pocos minutos Me encuentro con mi vecino Don Javier De 84 años Abrazando a un árbol Grandote Empecé a cotorrear con él ¿No? Porque estaba abrazando Un árbol Y me platicó Que él Extrae energía De los árboles Y que por eso Se mantiene tan saludable Me dijo Que lo mejor Que podemos hacer Los mexicanos Es cuidar a la naturaleza Y cuidar nuestros árboles Porque es lo más preocupante Y es lo único Que tenemos Hoy en día Me dijo Que a lo largo De su vida Ha plantado Miles de árboles Y reforestado Miles Y miles De hectáreas La verdad es que Me hizo sentir Muchísima esperanza Me fui a dormir Verdaderamente esperanzado Después de estar agradecido Después de sentir enojo Y después de sentir esperanza De conocer a Don Javier Dije bueno ¿Por qué? ¿Por qué hablar Mucho de lo malo Y no tanto De lo bueno? Creo que hay veces Que se necesita Precisamente hablar De esas personas Que quizás No son tan ruidosas Pero que son las que Mantienen a este vivo A este país vivo Seguramente muchos de ustedes Conocen a Salvador Dalí Este ícono Del arte surrealista Resulta que Salvador Dalí Hizo una visita a México Y tuvo una entrevista Con el famoso Jacobo Sabludowsky En esta entrevista Jacobo Le pregunta a Dalí Si es que volvería A regresar a México Salvador Dalí Le contesta que no Que de ninguna manera Lo volvería a ser Porque no le gusta Sentirse En un espacio Que sea más surrealista Que sus propias obras Yo también coincido En que México Es un país muy surrealista Porque ¿Cómo le explicarías A la gente Que Podemos hacer Un platillo exquisito Con Gusanos Guacamole Tortillas Porque ¿Cómo le explicarías A la gente Que después de que Se sacuden miles De edificios Y miles De vidas Todavía hay una multitud Volteando a ver Hacia arriba Y ve el cielito Bien lindo Porque ¿Cómo le explicarías A alguien Que no es mexicano Que todos nosotros Vivimos todos los días Intensamente Que no le tenemos Miedo a la muerte Porque estamos Absolutamente seguros De que si nos morimos Vamos a bajar A la tierra Todos los dos de noviembre Es a brindar A comer Y abrazar A nuestros seres Queridos Porque nos pusieron Velas Creo que hemos puesto Mucha atención En lo que se dice Acerca de México Y acerca de nosotros Los mexicanos Nos hemos creído Que somos Gandallas Que el que no Transa no avanza O que somos Como cangrejos Que tira al que va subiendo Que si alguien Que si yo no tuve éxito En un evento Tengo que tirar al otro Que si lo está teniendo Y nos hemos olvidado De todas las cosas grandes De que en los momentos De crisis Los conflictos No son por resolver Quien es la persona Más corrupta O por resolver Quien es la persona Más privilegiada De este país Los conflictos Que se dan En momentos de crisis En este país Son porque La ayuda sobra Porque son millones De manos Queriendo ayudar A la misma causa Porque los víveres Están sobrando Y tal vez en ese lugar Ya no caben Más víveres Más despensas Hemos escuchado También como insulto Que a los mexicanos Se nos nota el penacho Que traemos el nopal En la frente Y hemos olvidado Que hay muchísima gente Allá afuera Dispuesta a pagar Miles de pesos Por tener uno De esos penachos En sus casas Y no se diga Del arte huichol Del arte De cualquier región Y se nos ha olvidado Que con el nopal Podemos hacer Literalmente Cualquier cosa Podemos hacer Magia Tortillas Harina Pomadas Para nuestra piel Y no se trata De negar Los males No niego Que crecimos En una sociedad Muy lastimada Con muchas heridas Que a nosotros Los hombres Nos educaron Sin emociones Sin saber llorar Pero también es cierto Que cada vez Habemos más hombres Construyendo nuevas masculinidades Que son más cómodas Y más pacíficas Para esta sociedad Nos dijeron Que teníamos que ser Feos Fuertes Y fornidos Pero también es cierto Que hay cientos De mujeres Que todos los días Nos están recordando Que nuestra masculinidad Es mucho más frágil De lo que pensábamos Que ese término De fuerza Que nos pusieron A nosotros Hoy no hay quien Lo pueda demostrar Mejor que ellas Que ellas Tienen la fuerza En sus gritos Y en sus exigencias No solamente por ellas Sino por todos Nos dijeron también Que estábamos En una sociedad Muy violenta Y no lo niego Pero recuerden Que ha sido Lo más violento Que ustedes hacían De niños Jugar con piedras Papeles Y tijeras Para ver Quien iba primero En las tris O en las escondidillas Jugar a la lotería Trompos Valeros Hacer obras de arte Con frijoles Pintados de colores ¿Qué pasaría Si nos volviéramos A comportar De la misma manera En la que lo hacíamos De niños? Y hay personas Que se han encargado En señalar Nuestras diferencias Y en decir Que pesan Muchísimo más Que cualquier Otra similitud Y está bien Lo aceptamos Somos personas diferentes Pero en serio Naturalmente Somos violentos O rechazamos La diferencia Porque ¿Qué sientes Cuando ves Un extranjero Que está visitando El zócalo De tu ciudad? Estoy seguro De que te dan ganas De enseñarle Absolutamente Todo Seguramente Querrás empezar Por enseñarle Alguna grosería Ya sea Güey Chingón De chido Y seguramente Y seguramente Piensas En que no te va A dar el tiempo Para enseñarle Todos los pueblos Mágicos Y todos los paisajes Y toda la comida Y todos los platillos Y todo el arte Y de presentarle A tu familia Y de presentarle A tus amigos Y es que La neta La neta No creo que Hay otra cultura Que tenga más Arraigado El término De hermandad Le decimos Amigo A la persona Que quizás Nos acaban De presentar Le dije Hermano Al compadre Que me puso El micrófono Y estoy seguro Que en este auditorio Hay muchos De mis mejores Amigos Que me dicen Güey Y que estoy seguro Que nunca Me van a dejar solo Porque estoy seguro Que ellos también Lo saben Porque en este país Hacemos tribus Y si se meten Con uno Se meten Con absolutamente Todos Esta sociedad También nos hizo creer Que somos una sociedad Que todo el tiempo Está feliz Y que todo el tiempo Está despreocupada Y que no le ponemos La suficiente atención A otras cosas Más relevantes Y es que como no Desde tiempos inmemorables Tenemos la mejor comedia No sabemos reír De absolutamente todo De una tragedia Podemos hacer chistes Pero también es cierto Y en este momento De pandemia Creo que hemos sabido Relacionarnos De una mejor manera Con nuestra salud mental Y a demostrar Nuestras emociones Y si estamos tristes Podemos decir Que estamos tristes Y si estamos ansiosos Podemos decir Que estamos ansiosos Pero lo mejor de todo Es que en esta cultura Cuando le compartes A alguien Si estás triste O si estás ansioso Va a estar O un familiar O un amigo O hasta un desconocido Para darte un apapacho grande Y subirte la moral Y subirte los ánimos Porque no nos dejamos Porque no nos dejamos Porque empezamos a creer Mucho estas ideas De que somos personas Diferentes Y que estamos separados Y la realidad Es que somos personas Muy unidas Y es que de verdad Imagínate lo más chingón Que has vivido Al ser mexicano La felicidad Que hicimos De la tragedia Del no era penal Del mítico partido Contra Holanda Cantar cielito lindo A todo pulmón Que casi sacas La garganta En el zócalo De tu ciudad Porque la selección Hizo algo bueno A las mujeres Quizás Está en alguna De las marchas Que ellas encabezaron Y es que de verdad Piensa Cómo serían Todos esos eventos Que nos ha dado Tanta vida A este país Si hubieran sucedido Y otra vez Lo repito Con el odio El hartazgo La hostilidad Y la división Con la que estamos Hoy en día Piensa Qué pasaría Si volviéramos A jugar Como lo hacíamos De niños Piensa Qué pasaría Si utilizáramos Todas esas Características Que nos hacen Bien chidos Para ser un país Más chingón Y no para ser Chin Veras Qué pasaría Si volteáramos A ver Todo eso Que se sigue Haciendo bien Y que es Por nosotros Porque se hace Bien Y le dejáramos De prestar Tanta atención A lo malo Al odio A la división A la división Tal vez Volveríamos a jugar Como lo hacen Los niños Y acabaríamos Con risas Y sonrisas Tal vez Haríamos un país Mucho más grande Tal vez Estaríamos más unidos Tal vez Tal vez Tal vez en las calles Nos sentiríamos Más acompañados Y menos Tensos Para cerrar Esta plática Yo solamente Les quiero pedir Dos cosas Que son bien Esenciales La primera Es que si vamos A hablar de México Veamos la imagen Completa Y no solamente Nos quedemos Con aquello De lo que vamos A criticar Que si vamos A hablar De la violencia O de cualquier Otra cosa Nos acordemos Que por cada Violador Hay decenas De Jimenas Gritando Y exigiendo Por justicia No solamente Para ellas Sino para todos Que por cada Político Corrupto Hay decenas Y decenas De decir es Alzando la voz Y diciéndonos Que como sociedad Tenemos que actuar Que por cada Crítica Hay una persona Que está proponiendo Que por cada Gandaya Por cada Cangrejo Por cada Lo que sea Que sea Cosa mala Hay cientos De mexas Chidos Que le están Rompiendo Pero que están Detrás de los telones Porque se dice Que la gente buena Existe Y estoy seguro De que somos Más solamente Que somos Menos Ruidosos Y la segunda Cosa que les Quiero decir Es que cuando Les pregunten ¿Qué significa Ser mexicano? Lo digan Conscientes Que se siente Bien chingón Que estamos En un país Que nos enseñó A estar presentes Al grito De guerra Pero que podemos Hacer magia Cuando estamos Al grito De paz Que podemos Salvar vidas Cuando estamos Al grito Del mismo silencio Y que podemos Hacer cosas muy Grandes Cuando estamos Al grito De unión Muchísimas Gracias